Cuando despiertan mis ojos y ven Que sigo viviendo contigo Perú Emocionado Doy gracias al cielo Por darme la vida contigo Perú 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 Corre, morenita, sola, cada uno en su lugar 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 Corre, morenita, strongest, appreciate Getting Millenio Corre, morenita, sola, cada uno en su lugar Corre, morenita, sola, cada uno en su like ¡Gracias! 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 Y a mí me gustan las mujeres, y escucharme una buena banda, y darle gusto a mis placeres. Y a mí me gustan las barranas, y a mí me gustan las mujeres, y escucharme una buena banda, y darle gusto a mis placeres. Y a mí me gustan las barranas, 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 y a mí me gustan las barranas. El aventurero Yo nunca he sido un santo Ni tampoco un diablo Y yo soy como soy Yo no le temo a nadie Nunca olvido a nadie Y yo soy como soy Y a mí me gustan las barranas Y a mí me gustan las mujeres Y escuchar de una buena banda Y darle gusto a mis placeres ¡Vaya! 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 Música